¡Vamos allá! ¡Dilo! ¡Atráeme! Atráeme Señor en pos de ti Atráeme Señor en pos de ti Atráeme Señor en pos de ti Y correremos junto a ti ¡Dilo! Atráeme Señor en pos de ti Atráeme Señor en pos de ti Atráeme Señor en pos de ti Y correremos ¡Díselo! Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti ¡Dilo! Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti Y correremos Aleluya 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 Atráeme Atráeme Señor En voz de ti Atráeme Señor En voz de ti Atráeme Señor En voz de ti Y correremos junto a ti Atráeme Señor En voz de ti Atráeme Señor Atráeme Señor En voz de ti Y correremos junto a 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 ti ¡El Vive! ¡El Vive! Y correremos junto a ti 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 Y a su nombre ¡Él está en este lugar! ¡Él está en este lugar! ¡Alguien! Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Puede bautizar Y yo sé que es Cristo Puede bautizar Y yo sé que es el Señor Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Puede bautizar Y yo sé que es Cristo Puede bautizar Y yo sé que es el Señor Y a su nombre Yo siento Yo siento en mi ser Un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Acámban a mi lado Y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser Un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acámban a mi lado Alguien, dilo Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Puede bautizar Y yo sé que es Cristo Puede bautizar Y yo sé que es el Señor Él vive Él vive Él vive Él vive Y a su nombre Dí conmigo así Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando Mi corazón Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando Libre Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Y ahora alaba, 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 alaba delante del Señor Si tú y yo ahora me hizo la gloria del Señor Con su espíritu, ahora salta Y ahora salta, 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 salta delante del Señor Si tú y yo, con su espíritu, ahora corre, y ahora corre Si tú y yo corremos a la gloria del Señor Con su espíritu, Él nos llenará Y ahora corre, 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 corre Si tú y yo corremos a la gloria del Señor Con su espíritu, ahora grita Si tú y yo corremos a la gloria del Señor Con su espíritu, ahora aplaude Y ahora aplaude, 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 aplaude Si tú y yo corremos a la gloria del Señor Con su espíritu, ahora grita Si tú y yo corremos a la gloria del Señor Con su espíritu, Él nos llenará Todos nosotros por la gloria del Señor Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí Jesús está aquí, aleluya Todos nosotros por la gloria del Señor Aunque tu rostro no se ve, tú estás aquí Todos nosotros por la gloria del Señor Nos acercamos, Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, ahora ya no soy igual Él vive Ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor pudo subir en mí Ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor pudo subir en mí Ahora ya no soy igual Aleluya Y a su nombre ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que Él viene? Dile así Ven, amado mío Ven, amado mío ¡Ven, amado mío! ¡Ven, amado mío! ¡Ven, amado mío! ¡El Espíritu! El Espíritu y la novia cantan al Señor ¡El Espíritu y la novia cantan con amor! ¡El Espíritu y la novia cantan al Señor! ¡El Espíritu y la novia cantan con amor! ¡Ven, amado mío! ¡Ven, amado mío! ¡Ven, amado mío! ¡Ven, amado mío! ¡Y a su nombre! ¡Salta en su presencia! ¡Él viene! ¡Ven, amado mío! ¡Ven, amado mío! ¡Me liberó tu poder! ¡Me liberó tu poder! ¡Me liberó tu poder! ¡Yo soy libre! ¡Me liberó tu poder! ¡Me liberó tu poder! ¡Yo soy libre! ¡Me liberó tu poder! ¡Me liberó tu poder! ¡Me liberó tu poder! ¡Yo soy libre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que Él es grande y todopoderoso? Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Y a su nombre Él viene pronto Él viene por su pueblo Viene por ti Viene por mí Viene por los tuyos Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Te alabamos Señor Te exaltamos Padre Porque no hay nadie Nunca lo habrá como tú Y a su nombre Díselo a Él ¡Jesucristo! ¡Jesucristo volverá! En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará ¡Jesucristo volverá! En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará Y a su nombre Y a su nombre ¡Jesucristo! ¡Jesucristo volverá! En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará ¡Jesucristo! ¡Jesucristo volverá! En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día regresará Y Él me arrebatará ¡Jesucristo 가자! ¡Aleluya! ¡Con cantos de alegría Se regocija sobre nosotros Y a su nombre Y a su nombre Jesucristo volverá En aquel día Glorioso En las nubes él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y él Le arrebatará Aleluya Aleluya Te alabamos Alábal hermano Te alabamos Te bendecimos Levanta tus manitas al cielo Y alábale Alábale Adórale Glorioso Está con nosotros Aleluya Santo 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 Bendito Dios Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Mi rey Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Te bendecimos Señor Por toda la Todo lo que has hecho Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo misero Oh Señor, te bendecimos Dino, dino Si Cristo Cristo, gracias Señor Él vive Él vive Él está vivo Alábelo, adórelo Bendiga su nombre Aleluya Aleluya Que se oiga su voz Gloria Aleluya Gloria Aleluya Esto está llegando hasta el trono del mismo Dios Como el incienso de la tarde Olor fragante, olor grato al Señor Aleluya Suba su voz para darle la gloria Gloria Aleluya Eso es, exáltelo Que haya gratitud en su corazón Gloria Aleluya Es una manera de expresar gratitud al Señor Gloria Gloria Al Señor Dijámoslo todos En fuerte voz Aleluya 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 Gloria, aleluya, gloria a tu Señor, gloria al Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, es el único que le damos gloria y honra, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, gloria, 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 gloria a nuestro Dios, hay una presencia muy rica, gloria, gloria, gloria al Señor, ahora dígale con sus palabras, aleluya, ahora exáltelo lo que usted trae en su corazón, ahora salmele al Señor, saque ese salmo que trae, ese cántico nuevo, ese canto que sale de un corazón agradecido, dígale cuánto le ama dígale hermano que le bendice eso es con sus propias palabras salmele salmele mi alma te bendice todo mi ser